hola gente diado en le voy a mostrar como conseguir a la cabra antigüedad vera el primero paso de este vuelo a la cabra antigüedad es el primero que lo puede hacer si no tengo tiempo que lo voy a mostrar como conseguir y bueno hay que ganar una de estas chicas a la cabra que si pues bye